Buenas, vamos a probar el mes gratis de Netflix. A ver qué tal son las series que ofrece esta cosa. Cargando, 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 cargando ¿Cargó? Ah...¿ eras miembro de Netflix? No... Netflix, ve al instante todas las películas y series que quieras por 3790 pesos al mes, un mes gratis. Ya... Uh, esto va a tener que taparlo... No hombre ya, pongámosle el Youtube, chucha ¿no? Ah, mayúscula, mayúscula Ahí está Fox Nevió, Deix No pongo las seis, Deix Deix E-mail, ya, eso lo vamos a tapar ahí Ta-na-na-na-na-na, lo voy a editar, o lo que sea Arrobas .com 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 No venderemos ni rentaremos lo mínimo por one, vamos a continuar, probarlo gratis durante un mes, dice ahí, ¿se ve? Cargando, 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 apura, tío, cargue, 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 cargando, cargando, tenemos forma de... 不와, kadro, guy, he de prueba lHeñ M3, no tengo tarjeta, perrín ... 不 управ, nonsense ... ¿Qué es esa weá, csb., currículo, vitase ... Dibujo Cagué Iniciar Membresía No Me cagaron, me cagaron Visa Mastercard Internacional Chau, no sirvió esto, es un fracaso No es gratis Ni callan, pa weón